Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comida. Les quiero mostrar mi compra de Target, Kroger y Walmart. Fui a varias diferentes tiendas, pero primero que todo les quiero dar las gracias a todas las personas que me han estado dejando comentarios muy bonitos. Gracias. Y les voy a explicar la primera compra que hice que fue en Walmart. En Walmart fui a comprar el aceite mazola. Este aceite está en especial en la tienda El Terry y también está en oferta en la tienda El Río Grande. Me parece que está a 99 centavos, está parece también en El Río Grande. Y bueno, yo llevé el flyer para que me igualaran el precio, así es que me costó cada botellita 99 centavos. Y para estas utilicé un cupón manufacturero de 55 centavos, así es que yo pagué de mi bolsa 44 centavos por cada botecito de estos. Los que son color verde, el cupón no funcionó para este, nada más funcionó solo para los que eran color amarillo. Así es que estas me salieron a pagar de mi bolsa 99 centavos y las otras me costaron 44 centavos por cada una. También compré los lonchevos, para esto no tenía cupón. También me compré esta carne, esto es algo extra que está aquí. También me compré estas galletitas de chocolate, estas están a 2.50. Para estas galletitas yo utilicé un cupón manufacturero de 1 dólar off. Así es que al final me salió a pagar de mi bolsa después del cupón manufacturero de 1 dólar y 50 centavos. También me compré estos BIC, estos están a 98 centavos cada uno. Para estos BIC yo había printeado unos cupones de 1 dólar off en la compra de uno, así es que estos me salieron completamente gratis. De estos compré 4. También me compré estas cajitas de Almay, de las que son para remover el make-up. Estas están en Walmart a 1 dólar y 14 centavos. Para este producto yo utilicé un cupón manufacturero printeable de 5 dólares off en la compra de dos. Así es que este fue completamente gratis y fue un money maker de 2 dólares y 72 centavos cada dos cajitas de estas que compraba. También me compré estas plastilinas, estas están a 2 dólares y 98 centavos en Walmart. Para estas plastilinas utilicé un cupón printeable de 1 dólar off en la compra de uno, así es que esto me salió a pagar de mi bolsa después del cupón manufacturero de 1 dólar y 98 centavos. También me compré esta azúcar de 4 libras, esta está en Walmart a 2 dólares con 28 centavos. Para esta azúcar yo utilicé un cupón manufacturero de 55 centavos en la compra de uno, así es que esta me salió a pagar después del cupón manufacturero de 1 dólar y 73 centavos por cada uno. También me compré estas plastilinas Pixar Roll, estas están en Kroger, nada más que llevé el flyer a Walmart para que me igualaran el precio. Estas están en Kroger a 2 por 1 dólar y para estas plastilinas Pixar Roll utilicé un cupón manufacturero de 35 centavos en la compra de uno, así es que esto me salió a pagar de mi bolsa después del cupón manufacturero de 15 centavos por cada cajita. Nada más pude comprar 2, como saben aquí en Texas estuvo cayendo hielo y las calles se congelaron, así es que estuvo muy feo. Estuvimos como 3 días que no pudimos salir y no hay ni leche ni nada en Walmart, así es que tampoco hay nada en Kroger, así es que nada más pude encontrar 2. También compré los egos, para los egos a eso pagué precio regular, no tenía cupón para eso. También me compré 4 latitas de frijoles, también para eso no tenía cupón, también eso pagué precio regular. También me compré esta, la lechera, esta está en Walmart a 2 dólares con 98 centavos. Para esta lechera yo utilicé un cupón printable de 65 centavos en la compra de uno, así es que esta nos sale a pagar después del cupón manufacturero de 2 dólares y 33 centavos por cada una de estas, compré 3. También me compré esto, esto está a precio regular, para esto no tenía cupón. También me compré este chocolate abuelita, este está en Walmart a 3 dólares con 18 centavos, perdón. Para este chocolate yo utilicé un cupón printable de 65 centavos en la compra de uno, así es que esto nos sale a pagar en nuestra bolsa después del cupón manufacturero de 2 dólares y 53 centavos. También me compré esta comida para perrito, esta está en Walmart a 5 dólares con 48 centavos, es de 5 libras esta bolsa. Para esta comida para perrito yo utilicé un cupón manufacturero de 2 dólares off en la compra de uno, así es que después del cupón manufacturero yo pagué 3.48. Y también esto fue algo extra que yo agregué aquí, también los hot dogs y el arroz, y también agregué a 2 cajitas de flan y los yogures. Por todo esto me salí a pagar antes de los cupones de mi bolsa, como 100 dólares más o menos eran, y yo pagué de mi bolsa al final, 56.36. Les voy a mostrar mi pequeña compra de la tienda Peco, en Peco fui a comprar esta comida para perrito, esta está completamente gratis, imprimiendo un cupón para este producto. De estas compré 2, y es este el cupón, así es que yo utilicé 2 cupones de esto, y esto me salió completamente gratis, ya puede ser para la comida para el perrito o para el gatito. Y este es mi recibo, de mi bolsa yo pagué absolutamente nada, me salieron completamente gratis las 2 bandejitas de comida para perrito. Les voy a mostrar mi compra de Walgreens, en Walgreens fui a comprar estos dulces, estos están a 2 por 3 dólares, y para esto yo tenía un cupón manufacturero, eran unos blinky, eran unos blinky que estaban en las tiendas, era de 1 dólar off en la compra de 2, así es que esto me salió a pagar al final de mi bolsa, de 1 dólar por cada bolsita, yo compré en esta transacción, compré 8, y también compré estos tape, estos están a 39 centavos por cada uno, se me hizo buen precio, de estos compré 8, de mi bolsa yo pagué después de los cupones manufacturero, y después de 3 catalinas que yo tenía de 2 dólares, 61 centavos por todo eso. Les voy a mostrar mi compra de Kroger, en Kroger compré esa bolsa de camarones, está a 7.99, y también me compré estos productos congelados de José Ole, estos están en Kroger a 3 dólares con 49 centavos, el precio regular es de 4 dólares con 99 centavos por cada uno, de esos yo compré 3, y yo pagué después de los cupones manufacturero, ah perdón, se me olvidó mencionarles, para esos José Ole yo utilicé 3 cupones de 2 dólares off en la compra de uno, esos cupones fueron printeables, de mi bolsa yo pagué después de los cupones manufacturero, 10.97. Les voy a mostrar mi pequeña compra de Walmart, en Walmart fui a, perdón, en Target fui a comprar, estas paletitas, estas están a 3 dólares con 25 centavos, y cuando usted compra 5 cajas de estas, le van a dar un Giscard de 5 dólares. Ahí compré 5 cajas, para esas paletas yo utilicé un cupón manufacturero, de 1 dólar off en la compra de uno, ese cupón realmente no me recuerdo en qué insert fue que salió, pero utilicé a 4 cupones de eso, y también utilicé un cupón printeable, de 50 centavos en la compra de uno. Así es que en 5 cajas nos sale a pagar, antes de los cupones manufacturero, de 16 dólares con 25 centavos, y después de los cupones manufacturero, yo pagué de mi bolsa, 11.75 y me regresaron 5. Y también en esta misma compra yo agregué, a estas papitas, y también estas galletas, también agregué estos Cloro Chew, estos están en Target, a 2 dólares con 74 centavos, para estos Cloro Chew, yo había printeado unos cupones de 2 dólares off en la compra de uno, así es que esto me salió a pagar de mi bolsa, 74 centavos por cada uno, también compré los Mozzarella, y también me compré estos burritos en Monterrey, para esto yo tenía unos cupones printeables también, de 1 dólar off en la compra de dos, y también agregué esta lata de salsa verde, y yo pagué de mi bolsa, también se me olvidó mencionarles, perdón, que había comprado dos bolsas de MN, estas están a 2.86 para estas bolsas de MN, yo printeé un cupón de Target de 1.50 en la compra de dos, y también había printeado unos cupones, de 2.50 en la compra de uno, así es que yo pagué de mi bolsa al final, por todos esos productos, 26 dólares con 88 centavos, y me regresaron un Giscard de 5 dólares, y bueno, esta es mi compra que fui a hacer hoy día, a Target, Walmart y Kroger, fui a varias diferentes tiendas, porque aquí no hay nada en estas tiendas, ahorita están esperando que lleguen los camiones con las cosas, me dijo la persona encargada de la tienda, dijo que no tenían nada, tienen muchos productos que no tenían, así es que bueno, esperemos ir otro día, también les quiero decir que está este cupón printeable, para la purina de comida para perrito, estos son para las snacks, así es que esto no sale completamente gratis en Walmart, y todavía con un moneymaker de 43 centavos, me parece que es por cada bolsita de comida para perrito, también en Target está la salsa ragú, esa está, compras 3, y la cuarta se la regalan, para esa salsa ragú, hay printeable un cupón, de 1 dólar off en la compra de 2, así es que esta salsa ragú, nos sale a pagar después del cupón manufacturero, de 70 centavos por cada uno, y bueno esto es todo, espero les guste, gracias a todas, yo soy Adela de Cupones para Comida, bye.